Sin un diagnóstico muy claro, pero aprendí a caminar, salí y cojo. Hasta el día de hoy yo no puedo manejar igual mi lado izquierdo que mi lado derecha. Por eso siempre agarro el micrófono con la mano derecha y no con la izquierda. Esto me mete porque con la izquierda me da una especie de, a veces, no siempre, pero no puedo controlar muy bien, a veces me da un temblor así, tipo Parkinson. Ya van a ver que voy a ser un abuelito encantador dentro de no mucho tiempo. Se lo digo también para que no vaya a pensar que es la unción del Espíritu Santo o el Marcelo. Y después, un hermano que me dijo eso en una ocasión, que me dijo, un puertorriqueño, mi hermano me bendice tanto su vida, lo que más me bendice no su música, ni sus letras, ni sus canciones, lo que más me bendice es verlo a usted temblando bajo la presencia de Dios. Yo creo que soy una unción, y le voy a pedir que ore por mil y mil, que no pase la unción. Y pastor, estuve tentado, junto, de imponerle manos y todo. En un arranque de cordura le dije, mi hermano, lo que usted ha visto no es una unción, es que tengo una lesión cerebral y me tiene una en el lado izquierdo. No hay perdón, mi hermano. Pero, ¿sabe? Eso, todos tenemos cosas en nuestra vida que nos gustaría que no estuvieran. Todos tenemos algún episodio que si pudiéramos, si hubiéramos podido escoger, hubiéramos escogido que no sucediera. Pero sucedió. Todos nos gustaría borrar algunas cositas. No se puede. Pero sí se puede traer lo que somos a Jesús. Ponerlo en sus manos, y usted se asombra de lo que Cristo es capaz de hacer con cinco panes. Que a todas luces no dan, no dan, no dan un pan. Cinco panes no dan, pero la magia no está en el pan. A Dios le sobra talento. Gente con talento, sobre. Pero Él busca corazones que traigan todo y lo pongan en sus manos. Ese es el origen de esta canción, que es una parábola, parte de mi historia, parte de la historia de muchos otros. Y es mejor, y mucho más fácil, y mucho más productiva, y mucho mejor delante de Dios. Reconocer que así como Él nos hizo, Él nos ama, somos hechores suyas. Creados en Cristo para buenas obras que preparó el de antemano para caminar en ellas. Pero solo hay que caminar, solo hay que caminar sobre el agua, atreverse. Él hace que esté firme, que puedas caminar. Era capaz de hacer a un niño reír, sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos. Pero hacía reír, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. No creía mucho más que un salto mortal. Y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones, en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cedencienda. Y si un día faltase a él, el circo llegaría a su fin. Que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empiñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio. Pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones, en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca, invernal, tras el ensayo. No pudo resistirlo más. Se subió en el travesaño. Y al verse en la altura, sintió subirle el vértigo hasta la nuez. Y no habían puesto mañas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron. Todo ha terminado, el circo ha cerrado. Ya no venían niños a la función. Hoy vive retirada en algún lugar, en las afueras. Pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado, va aceptándose por fin. Incluso algunas veces toca el violín. Es niño se le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta. Sería un miserable. Sería yo el culpable si no cumplesse la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Gracias. 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 Gracias.